Un saludo a todos los amigos de Glovisión Economía, nos encontramos exactamente en la ciudad de Maturín a propósito de dos toneladas de pollo que encautó tanto el gobierno regional como el gobierno nacional. Veamos parte de la información que nos puede aportar. Y agarrar de manera flagrante lo que es un distribuidor, un intermediario de alimentos de primera necesidad, en este caso de pollo beneficiado, tanto de su modalidad entera como de expresada, que al solicitársele la guía de movilización correspondiente a través del sistema integral de control agroalimentario, el SICA que maneja la superintendencia de abastecimiento y depósito agrícola asada, logramos percatarnos de que había una evidente desviación de alimentos. Un alimento que fue despachado en las horas de la mañana en la zona industrial de Maturín y estaba destinado o tenía como destino la población del municipio Libertador, específicamente la parroquia Temblador, estaba siendo despachada de manera clandestina en algunas instalaciones de la zona de San Simón Urbano. Decirle que aquí tenemos la mano estirada con el puño abierto, pero que sin embargo eso no puede ser entendido como sinónimo de blandenguería ni de flaqueza, todo lo contrario, con la firmeza necesaria para atacar estos elementos que distorsionan la economía venezolana. De esta acción hay tres personas detenidas, supuestamente son pequeños productores que trabajan para una gran cadena llamada Que Pollos, nosotros vamos a tratar de conseguir información dentro de esta empresa debido a que supuestamente estas guías iban para otro municipio. También pudimos obtener declaraciones de parte de la población que se encontraba en esta cola. Cuando pasa esto, que vienen y los entes que les corresponde intervenir a este tipo de establecimientos para regular el precio, es que nosotros aprovechamos, pero es que esta no es la idea, o sea, la idea es que esto se regule de una vez por todas. Yo con 75 años, primera vez que yo veo lo que está sucediendo. Yo creo que deberían entre ambas partes del gobierno y sector privado reunirse y buscar una solución para ver qué se puede hacer por nuestro país. Yo creo que sí hay solución. Fueron parte de los testimonios y es la información que pudimos aportar para Noticias Globovisión Economía. Gracias.